El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que el mes de diciembre podría solicitar licencia al cabildo para separarse del cargo y buscar la nominación de su partido como candidato a gobernador de Coahuila. Sí tengo una aspiración que no va más allá de los intereses de mi partido ni de la sociedad. Si hay garantía para que yo pueda obtener la candidatura y ser el cuadro más competitivo de mi partido, sería en diciembre cuando tome la decisión después de mi tercer informe. Aquí yo creo que no hay disputa alguna con los compañeros de mi partido. La disputa se debe dar de todos quienes aspiramos hacia un cargo de esa naturaleza contra los demás partidos y sobre todo contra Acción Nacional. Quien quede de candidato tiene la garantía de que debemos de apoyar absolutamente todos para que el objetivo de que pueda ser el PRI quien gobierne a partir de 2017 de nueva cuenta se garantice. Añadió que todos los aspirantes a la candidatura a gobernador tienen y han ocupado cargos de elección popular o de gobierno, de tal forma que las condiciones son equitativas para todos. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG informó Eduardo Hernández.